¡Buenos maestros! A nivel nacional, María Cristel, con mucho cariño Lláncame la vida de una vez No me hagas más intensa esta agonía Con tu voz estoy muy detenido Que desde cierto que ha dejado tu partida Lláncame la vida de una vez Que estar sin ti es como estar muriendo En tu vida, no es leyes para estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez, directo al corazón Dispara de una vez, con palas de traición Sabes hacerlo bien, en eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez, directo al corazón Dispara de una vez, para que vivir así Si todo lo perdí, va a ponerle directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Es la verdad Y el radio de la caribeña Si suena Y todo lo llopado con las manos arriba ¡Chicha! ¡Arriba la mami! Y luego para otro Sí, sí Un saludo para Marilna y Vanessa Para Marilna y Vanessa Con mucho cariño Gracias linda familia Lláncame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias Tu recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga ¡Cántelo, cántelo! ¡Cántelo, cántelo! Lláncame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimientos Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me voy Ustedes cantando bien fuerte como ese Dispara Con palas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara Dispara y mátame ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntale directo al corazón Directo al corazón ¡Venga, rico, rico!